Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Pues yo también. Bienvenidos a Ghost of Tsushima. Este juego es muy bueno, me está gustando mucho, lo quería traer al canal. Y en vez de hacer todo el juego, porque tiene lo suyo, pues estoy aquí en una de las misiones más importantes del juego, en la cual vamos a atacar el castillo de Kaneda, en el cual está el tío del protagonista, y bueno, iba a ser extremadamente divertido, así que no sé por qué no mostrar el de los mejores momentos en vez de todo el juego, en vez de 40 minutos. Ya estamos dentro, ¿eh? Joder, todas las defensas del castillo de Kaneda. Vale, sí. Espectaculares. Pues eso, si alguien tiene algunas dudas de mis habilidades, ya os la quito totalmente. Cabres de Samurai en la entrada. Ahí ya está. Vale, sí que hay que llegar hasta el centro, ¿es aquello? No sé, es enorme el castillo. No sé si es aquello. Pero es espectacular el castillo de grande. Así que bueno, debido a que no quiero romper el código Samurai, voy a entrar pero sin hacer ruido. Y sin matar a nadie. Vale, porque si mato a alguien por detrás sí que es romperlo gravemente, pero si entras en sigilo es romperlo por la mitad, pero tampoco 100%, 100%. Así que vamos a intentar hacerlo así mejor. Pero el juego es espectacular, de verdad, recomendadivísimo. Ok, ya estoy jodido, ¿no? Ah, no, 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 no. Era la alarma. Vale, por ahora parece que no hay... No, 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 nadie se ha enterado. En fin, si queréis saber qué coño está pasando, este juego está basado en el siglo XIV, XIII. Uy, para allá. Ah, claro, que la alarma es esa. Ah, vale, ahora sí los tengo que matar. Ok. Vale, y esto es la invasión del Imperio Mongol, el segundo imperio más grande de la historia. Eh, ¿no me han visto? ¿En serio? ¿Me sirve? ¿Alguien está muy sasivaca por allí? Pero parece que ya han cambiado de opinión. ¡No! No, 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 es que sí, hago un enfrentamiento largo, pillan la alarma segurísimo al segundo. Ahí está. Perfecto. Yuna, hicimos la resistencia japonés. ¡Makase Tokina! Vale, hazlo en el momento. De hecho, la... El señor Masako conmigo, perfecto. De hecho, el fallo de la invasión japonesa del Imperio Mongol está considerado como un evento macro histórico, porque fue la primera vez que el Imperio Mongol se ha chocado contra un muro, o contra el océano, y eso fue probablemente lo que lo paró. Pero bueno, lo que no ha conseguido parar el mar, lo vamos a conseguir parar hoy. ¡Joder! Estamos más... No, no, no. Es que no les puedo plantar batalla. Y ya eso, tú que bien posicionaba esta. A ver... Vale, este debería estar ya fuera de mi culo. Es que lo está más jodido hacer esto en silencio. Que va, que va. Voy a hacer todo lo que pueda ya. También le ha roto el toro de los samuráis. Y esto ha sido un desastre. ¡Uy, uy, uy! Este. Ok, 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 ok. Vale, tenemos que hacerlo rápido, porque si no, se crece lo tiempo para encenderlo al lado. ¡Hasta, hasta! ¡Hasta! 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 ¡Hasta el flechazo! Vale, importante destacar que lo tengo en letal, ¿vale? Así que... Voy a morir. Es que sabes lo que falla, sabes lo que falla. A ver, que lo pienso. Falla... Invitar al... Madre mía, tú. Esta me la compraba ahora, no sé ni... Bueno, seguro que queda preciosa. ¡Ah, no me la puedo poner! Muy entendible. Creo que... Esto es lo que fallaba. Ahora va a cambiar bastante, en verdad. No, no, no. Es que os quedan testos con más activados. ¡Me cago! Pero, pero... ¿Qué? ¿Iro? No. No. No, 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 no. Uff. Madre mía. Me disculpo, ¿eh? Me está costando esto. ¿Pero por qué? Ok, ya no fallamos, ya no fallamos. Ya se cancela esa. Esa parte del vídeo. Era para ver qué cara hacéis. Venir. He dicho que ya se acabó la muerte. ¿Pero por qué no le ha dado? Ah, bueno. Me gustaría que me muriera. No, esto de apuñalar es de lejos lo que más me gusta hacer en el jogo. Oh, Dios. ¡Buah! Mira cómo estoy de vídeo. Voy a morir, voy a morir. Pero no pasa nada. Oh, Dios. Míralo, míralo. Qué motivado. No. Uff. Ya estamos. No. No, 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 no. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Ufff, chungo, chungo, chungisimo. Ok, ok, la señora esa se ha vuelto loca. Ufff. Gracias, madre mía, tú. La señora me saca de esta zona. Oh, ya crack. Ahí estamos, perfecto. Cuauacha. Decirlo vosotros. Muy débil. En fin, lo del código de samurái nos olvidamos, ¿vale? A ver, cerramos los ojitos y hacemos como que nos tapas. Uy, 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 hostia. Bueno, ahí no nos va a servir de mucho. A ver cómo lo hacemos esto. Ah, no, de hecho puedo... Ahí está. ¿Puedo hacer algo? Es que están mirando hacia aquí. Es que aunque lo consiga que se acerque... Aquí sí, eso podría hacer algo. A ver si alguien se... ¿En serio nadie? Nada, 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 nada. Me están pidiendo que haga esto. No sé cuántos hay aquí. Ok. Uy, 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 uy. ¿Por qué coño me ha dado? Perfecto. Vale, el puente este... Fue este, fue este. Es verdad, es verdad. He reclutado a Namasako, a Lishikawa. Y ya estaría en verdad. Ya la yuna está. Y aquí fue. Aquí fue donde me tiró. El jefe de todo esto me tiró por aquí. Y eso fue al principio del juego. Y ahora está mi tío ahí. Y voy a rescatarlo. No, pero la historia de este juego es muy buena. Porque la mitad de... O sea, es historia en verdad. Ahí está. No lo sé. Qué bueno. Igual es un sueño. Vale, pero no se ha enterado de nada. Porque los conflictos que he sobrevivido han sido cortos. Porque se muere. Y el juego, por alguna razón, no quiere que se muere. Vale, le he dado bien, ¿eh? Le he dado bien. Ah. Ah, mira qué inteligentes son. Estoy vivo. Hijo de la puta, tú. Vale, bueno. Vivo, vivo. Ahí está. No, pues a tomar por culo ya, ¿eh? No, mira que vamos a... Claro, claro. Aquí bailamos y eso. Estoy intentando, ¿eh? O sea... Que no lo pongan en duda. Nada, nada, nada. Splasado. Flamado. Here we go again! ¡Gracias! ¡Gracias! Opino que hoy muy bien. Era el jefito. Ya está tan feliz. Ok, ya se van a acercar y ahora... Sería ya espectacular si consigo hacer... Uy, lo he conseguido, eh. Mente zorra. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Vale, no puedo perder, eh. Legalmente incapacitado para perder. Espectacular, eh. ¿Qué pasa ahora? ¿Ese no estaba muerto? ¿De las Bombid? ¡Oh, Dios! No sé, no pasa nada. No sé qué veo, no sé qué... Vamos bien, eh. Vamos muy bien. No lo dudo de eso. Nadie debería dudarlo. Ok, pues está este hombre ya... Que luche ahora. Está bien. Está bien. Me ha faltado. No. Ese me había faltado. Pues parece que no. 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 No... No, no... No. Como la guerra de la lucha de la comodate. ¡Ryuzo! Tú está en la lucha. No estoy solo a mí. Terrible. Y épico, obviamente, claro. Esto es espectacular. Ahí está. ¡Joder! ¡Ah! ¡Ya está! Perfecto. Esto va a ser muy divertido, chicos. No voy a morir ninguna de ellas. ¡Ah! ¡No! Ok, menos esa. No se preocupan nunca de nada. ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Algo! ¡Bios,� futuro! ...fue no sirve,bios! Uff,A nada, a nada, a nada, nada. Ahí esta, o Hadiós, Me lo he cargado. Nada,Mátalo,Mátalo,Mátalo, Dejalo vivir no es buena idea,¿eh? Ya esta esto. Uuuh, el bomb se queda vivo Ok, no, pues si será grande verás ahora Este juego es increíble ¡La abren! Pues muchas gracias Han abierto las puertas, eh Como que si les faltaron arqueros Hostia, toca dos líneas Lo han quemado mi botón Para eso sirve el Dasha ese Vale, ahora vamos a hablar Dasha Vamos a darle al Dasha Ahora No está mal, eh Mira eso, es precioso Este juego es arte, este juego es... O sea, no sé Están totalmente centrados en hacer simplemente arte Y se nota No, ahora ya se deben de meter Ahora ya retraso ya, oh Que vacina tiene que tener escudo Estoy listo No, ya está, más raro No, ya está, más raro No, ya está, más raro Ah hostia, ese es el del fuego Nah, es que no Uff, uff Hostia 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 ¡Gracias! 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 Mira lo del traidor. ¡Gracias! ¡Este va a ser un traidor absoluto el hombre este! Esa es presencia de faciales. Lo vemos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Notes no esta cosa estaba pensando en el músculo que sentaba esto! Así que bueno, dale like, que hace de esas cosas, que molan un cojón, ¿no? Like, suscribirse, ¿no? Y tal, voy a traer más con estos Tsushima, si os ha gustado, os ha gustado, obviamente Y si no os ha gustado, también os ha gustado Así que bueno, nos vemos, bye bye